Hola, este, estamos aquí a las diez para la una, este, no, no puedo decir que estamos saliendo del cine porque llegamos hace rato, pero, pues aún lo tenemos sobre esquecito, estoy aquí con Sil. Hola. Este, y pues vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, que me paró el huevo, como diría N.J., me paró el huevo. Dios. Sí, he escuchado opiniones muy positivas y tengo una opinión positivísima al respecto, pero a Metacritic que no le gusta nada, pues dice que está más o menos. Así que, pues no sé, ¿quieres empezar con algo? Realmente lo único que había podido saber de esta segunda parte había sido unos cuantos memes por ahí acerca de John Lu y es lo único que tenía como referencia, eso y pues Rocket. Yo, yo me alejo de los memes, Facebook es el diablo últimamente, ya luego cuando hay algo que quiero ver en el cine ya ni me meto porque entre memes falsos, memes feos y memes verídicos luego ya ni sabes, así que. Bueno, sí, tengamos en cuenta que soy 99.9% inmune a los spoilers, entonces, pues creo que eso pasa ahí, me dan casi igual. Pues es así, pero usualmente me dan igual. Yo si me hubiera enojado, si hubiera visto spoilers de todo lo del final. Pues, pues creo que estaba, bueno, el más conocido, creo que el único que me topé porque todo lo compartió fue el de mi muchacho, nada más. Pero sin spoilers el podcast de todas formas, sí. Fue lo único que dije. Igual y si quieres ahorita hacemos una parte sin spoilers, después ya le pongo ahí unas horribles letras amarillas para que salten manualmente porque ya ven que YouTube dice, ay no, tus anotaciones ya, ya no las vas a poder poner, papá, entonces pues van a tener que saltar manualmente. Entonces, este, pues a mí yo me perdí, ¿qué? ¿como 10 minutos de película? Sí, más o menos. Bueno, llegué casi al principio cuando están peleando ahí con la cochinada esa, que bueno, más bien sirve como de, como de antecedente por si no viste la primera para que sepas más o menos la dinámica entre ellos. Así que pues supongo que no me perdí gran cosa, pero no sé. No, ¿en qué parte exactamente? Cuando estaban tal cual como del puipo ese. Sí, pues no peleando con el chimostro ese. Sí, que sale, eh, sí, 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 sale Drax ahí haciendo chascarrillos, bueno, como todo. Sí, no te perdí gran cosa. De hecho, este, a la película abre con Rocket armando, pues, pues, cosas de Rocket. Y le pregunta a Drax que, que está haciendo y entonces responde que está armando el aparato de música para Peter. Y de ahí se van, este, con su diálogo, con su diálogo gracioso y es una excepción. Y mini Groot que todo mundo adora, yo no. Pero ese es un buen, sí. Ah, sí, no, no lo es. Con la voz de Bill Diesel con efectito feo. Sí, no, o sea, Groot me cae muy bien, sí, me cae bien. Pero este Baby Groot, no, 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 de verdad, no, no, no puedo con él, no me causa lo que debía causarme. Es como a todo el mundo. Ay, ay, Baby Groot, todo el mundo lo amamos. No, yo no. Yo paso. Pasa, hombre, por favor. Pero ya la viste. Ay, pero es por Rocket. Igual, este, sobre el humor. Estaba pensando hace ratito que estaba hablando con Ranito y NJ y así. Que no tenía quejas, pero, este, sí, como que hay una parte en la que hacen un poco de humor escatológico. Y sí lo sentí como que me dio fuera de lugar de ahí en fuera. Aunque es mucho, mucho, mucho un chingo de humor. Incluso en momentos que no debería haber, no lo siento como en Vengadores, que de repente se dice, ¡Oh, cámara, güey, ya síguele con la acción! ¡Chistes! Bueno, yo me reí donde nadie más se rió y entonces, este, eh, pude sentirme como una basura, pero no. Lamentablemente no. Entonces, pues, ya. ¿Qué es esa parte que estoy hablando yo? No lo sé. ¿De la nave? Ay, no lo sé. Sí, dice que le va a dejar una sorpresa en su cama, que va a ser la popó que él dejó. No, 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 fue un poquito más adelante. Fue así de, ¡Ay, nadie está riendo! Creo que... Creo que no era un chiste. Creo que debería sentirme mal. Ah, no, me reiría más fuerte. Sí, no, no recuerdo en qué parte fue. Pero sí, sí, sí creo que soy una... Eso, eso creo que dice mucho acerca de lo terrible persona que suelo sea. Hola. Pero bueno, este, como, bueno, lo del humor y, este, por ahí tiene como cuatro, este, after credits, pero por eso no vamos a hablar ahorita. Y por ahí algunos cambios interesantes, el film de Stan Lee, un poco se los voy a espolear, porque mucha gente va a ver estas películas por el, gran parte por el cambio de Stan Lee. Y luego llega Tumblr con sus GIFs y te los espoilea. Este Tumblr también es el diablo, no solo por las chingaderas feministas y Social Justice, también por eso es el diablo. Para ti todos es el diablo. No, es que tú andas así bien feliz, dices, ¡Ay, voy a ver qué pusieron ahí en Facebook! Y te salen con un pichín meme, con spoilers del final de... De todo, de Steven Universe, que ni ha acabado, ya tienen el spoiler, esos güeyes. Ay, te voy a decir que yo no acudio. Por eso estoy usando Twitter. Por eso y porque hay más, este, es un poco más fácil tener interacción con este, con los seguidores del canal que con la fanpage de Facebook, que también está medio chafa y nadie la visita, visita. ¿La promocionas? Veo que la promocionas, obviamente no, ¿cómo quieres? ¿En Twitter? Espera, espera. A ver, a ver. Bravo. En mi canal están los vínculos al Facebook, al Ask y al Twitter. Yo no tengo la culpa de que la gente no vaya a la pinche fanpage. ¿Porque publicas cosas en la fanpage? Absolutamente. Bueno, intenté hacer que la gente fuera publicando todo el Instagram ahí y nomás fueron a guardar su pinche imagen y salieron. Se les llama marca de agua gigante. No, no tengo problema. Las estaba subiendo con el teléfono, o sea, cuál marca de agua, si tienen calidad de fotografía esas. A ver, a ver, a ver, dile algo, por favor. A ver, es una gata. A ver, es una gata. A ver, por favor. ¡Ay! ¡Ah! Espera, espera. No se oye el ronroneo. ¡Au! Sí, ya que culpa tengo, me está resbuneando. Como sea. Sí, no sé. Pues tal vez sea que como usualmente nada más me la paso viendo cosas de ya hoy, pues no me esponja ese tipo de cosas, así que no me lo digo. Y bueno, saben este, Yondu tiene un papel mucho más prominente en esta y yo ya lo veía venir desde el anterior. Pero, de hecho, creo que no hablé del anterior aquí en el canal, porque ya la había visto cuando empecé con este desmadre y eso. Pero Yondu es mi personaje favorito del anterior y pues aquí igual, ¿verdad? De hecho, sí, la nota de Yondu se llevó las palabras. Pero no creo que es de Yondu. Ah, y es que, y aparte, no, 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 aparte, aparte la vimos doblada. ¡Qué doblaje! Digo, la disfruté un chingo con todo y el doblaje, pero no puedo evitar pensar que debe estar mucho mejor en inglés igual que la primera. Es que, ay, güey, el doblaje está bueno y bien hecho y lo quieran, pero no, 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 no. Es que el problema es que no se sienten las voces tan naturales. Digo, últimamente creo que es el gran problema del doblaje. Siempre. Siempre. Pero sí ha habido como momentos, sí hay actores y hay directores que, bueno, nos hacen un buen trabajo. Y luego está, pues, el doblaje actual más evidentemente que tenemos. Entonces, se oye, digo, a pesar de que ya tiene la película, y es complicado, acostumbrarse a los personajes o a los papeles, pues seguimos teniendo personajes acartonados, personajes a los cuales no les quedan las frases, o a veces, bueno, que aquí no hubo tantas traducciones literales que se perdieran. Hasta eso sí quedan acomodadas, pero... Ay, porque la primera tiene un montón, y es que, quién sabe, porque no lo hemos visto en inglés, quién sabe si hay chistes que estaban diferentes, porque la primera sí tiene varios que están traducidos así literal, y no da risa en español. Bueno, y con todo, que Rockettes es Star Talent, creo que fue el que más me gustó como lo hizo a ti. La primera lo odio al güey. Ay, sí, no, bueno, como exactamente no la vimos en inglés, pues, digamos que me gustó mucho el doblaje. Bueno, esperemos hablar en inglés para, pues, echar el videodicto de si de verdad me sigue gustando o se fue por tierra. Ay, bueno, y tampoco he dicho que la serie de Guardians of the Galaxy no me gustó, y odio a lo que le hicieron a Yondu en esa, y ahora con esta más odio a lo que le hicieron a Yondu, pinche serie. Yo vi dos capítulos y me aburrí, y suelo ver basura, basura aburrida. Sí, hay que notar que viste Avengers Assemble por voluntad propia. O sea, sí, y no solo una, me metí las dos temporadas completas, las dos que vi en ese momento. Y Ultimate Spider-Man en la tele. Híjole, y en cable. Sí. Y con Nathan, y sin Nathan, y, 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 y cuál es lo aburrió. O sea, de plano, no pude terminar de ver ni tres capítulos al tercero. Dije, no saben qué, no puedo con esta basura. Espera, ¿puedo decir mierda? Ay, como si yo no me gustara decir lo verga. Ah, pues te pregunto. ¿Qué tal si tienes contenido apto para menores de datos? Que sí. ¿Qué tal si, si de repente la palabra mierda me molesta, no? ¿Qué tal si de repente cuando digo me arrojas también te molesta, vergas? No, 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 a mí sabes qué molesta que digan la gente. Esto es mierda. Porque lo siento así como de, como de, hola, yo soy lo que ando, xd, 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 d, d, d. Sí, no, bueno, antes no lo hago. No. Entonces, sí, sí, como estaba diciendo, esa serie me pareció mierda. La verdad, yo tenía antes esperanzas puestas en, pero obviamente fue antes de aventarme todas esas basuras de las que ya hablamos. Y dije, no sé qué voy a hacer al intentar o siquiera pensar en cómo voy a dar la acción. Y entonces la vi y dije, no, no puedo con esto, las odio a todos. Si algo de mérito le he de dar a esa serie, es al doblaje, se usaron las voces del, del, este, de la película. A diferencia de las otras, un par de series de Marvel ya mencionadas, que tienen voces feas. El Capitán América. Con su voz de señor horrible. Con todo y que en este, y que en inglés sea este hombre que tanto me fascina. Ah, señor, es un hombre. Que es Chris, este. Este mero, ajá. Digo en Lagut, no sé, es que este, Roger Craig Smith. Ajá, ese mero. Que también hace a un personaje, un show más. Este, también lo que dice, ¿cómo se llama? Eh, gran fan. No, pues sí. Este, es como Thomas. ¿Ah, Thomas es Roger Craig Smith? Sí te dije, es Thomas. Y fue, no, no es cierto. Vamos a ver. Oh, Dios mío, es cierto. Yo sé que, bueno, hace un, este, un, hace un trabajo, la verdad. Porque, no, 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 al menos que grite o haga ciertos tonos, te das cuenta que es él y eso sí lo es. Bueno, es que, a mí me gusta un show más en español, pero en inglés, tiene a Mark Hamill también. ¿Qué te digo de Mark Hamill? ¿Qué te digo de su voz? Sí, todo el mundo. Témpanos de hielo. Todo el mundo ama a Mark Hamill como el guasón. Yo no. No, 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 no. No. ¿Qué? No, no. ¿Qué, qué? ¿Quieres el divorcio ahora? No, no, no quiero eso, pero... Lo firmamos ahora. Bueno, el Joker que a ti te gusta es el de este... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Qué es todo? ¿Qué es qué? ¿Animayo? Ah, no, sí, Jodie Mayo de Jake el perro. Ajá, sí, tengo, soy una persona extremadamente rara, con gustos extremadamente raros, que no suelen concordar con el 50% de la gente del planeta, así que todo el mundo ama a este Mark Hamill como el Joker y yo amo a este John DiMaggio como el Joker. Es que, es que mira, en el mundo de Redfoot no está Mark Hamill, no está Kevin Conroy y aparte este... Bueno, a este, a Conroy se lo extrañé. Y Redfoot es Star Talent de este Jensen Eccles, o sea, no sé qué, ¿qué estaban pensando? No, no sé, pero lo que pensaron fue maravilloso y yo soy muy feliz con esa película. Qué bueno, está buena, ya la vi doblada y... No, no, Dios mío, no, no. Español de España y español latino. No, el latino, el Blu-ray que teníamos traía español de España, pero... Pero... Pero ya la vi, este... No, yo también. Ya la vi doblada en Warner y otra vez salió. Híjole. Híjole, ¿qué te digo? Que lo siento mucho. Qué bueno, por lo menos el Joker es Rubén León. Como el 90% de las veces. No, no me lo imagino. De verdad, no me lo imagino. Ese tipo de Joker, no, no, no puedo con esto. Yo con lo que no puedo es con Young Justice, que no fue Rubén León y fue una voz genérica y sonaba horrible. De por sí, el Joker es raro. Me gusta, me gusta ese Joker, pero no es el Joker, es como de, ah, mira, un... Ese Joker es este... Un invitadorcillo, este, que se suena por ahí. Ese Joker es este... El anigma maquillado. Sí, de hecho, parece. Qué triste su vida del Joker. Y de hecho no hace nada, fuertemente nada en Young Justice. Nomás sale de... Hola, aquí estoy. Hola, somos hermanos y vamos a hacer cosas y... Somos el sindicato del crimen. Y ya no hace nada, se enfocan más con estos sujetos de la luz. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya, pues es que eran los malos, 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 malos. Los que hacían de la luz. Bueno, su otro, su sindicato de la luz. Sí, los otros güeyes, sí. Pero bueno, el, 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 es que ya estamos con... Con DC. Con DC, estamos con Marvel. Estuvo mencionando a Black Adam en el cine. Ah, sí, es que decía Adam ahí los créditos y... No es cierto. No, 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 no. No, 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 no. Sí, casi, casi. Sale Black Adam. Oh, Dios mío, de verdad, si mi nombre te acabó el show Black Adam en la pantalla, mira. Dios mío, casi sentí que... Mi personaje favorito de vértigo. Como sea, este, sí, Black Adam. Yo solo quiero que hagan algo de DC Sam. ¿Ponto? ¿Ya? ¿Ahora? Sí, creo que sí lo iban a hacer. O con que no sea pinche serie, pule. Habían dicho, eh, cuando sacaron, en teoría, liberaron, este, que se iba a trabajar sobre el universo cinematográfico de... Expandido, expandido. Ah, expandido gracias de DC. Eh, se había mencionado algo de Shazam, pero... No sé, no he visto nada al respecto, nada más allá de... Echarlo su imagencita del rayo de Shazam y ya. Solo puras piernas de Wonder Woman. Ay, ya, salí este año también. Ya faltan, creo que dos meses, ¿no, para el estreno? Ni idea. Wonder Woman. Sí, debería saber que soy mala para las fechas. Pues había un espectacular aquí, aquí en la esquina que decía, este año será maravilloso. ¿Y qué te decía? En junio. Eso. O en julio. Híjole. Yo solo recuerdo el de King Sonpico. Y eso fue en octubre, ¿de qué? Del año pasado. Del año pasado. Y hasta la tienen en HBO. Y yo sigo sin recordar, qué espectacular estaba aquí afuera. Bueno, más que el Chico Pérez, porque... El Chico Pérez. Porque me levanté en la mañana y lo veía ahí a través de la ventana. Mucho espectacular, pero... Ya para los que no sepan quién es el Chico Pérez, su vida es más feliz que la mía. Este... Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Bueno, este... Regresando a Guardianes de la Galaxia, este... No sé... Yo entré como a las 8 a la sala de cine. Había empezado. Salimos, ¿qué? A las 10, 20. Está muy larga. No, a las 10 no. Como a las 10, ¿no? A las 10, 10, 10, 5, más o menos. O sea, como una, como dos horas, más los como que serán 10 minutos que me hubiera pedido yo. O sea, está larga. O sea, está larga. Y no la sentí. O sea, no es así como un... Uy, no, y de repente te aburres, cabrón. Te aburres. Aunque bueno, no nos aburrimos en la de Yu-Gi-Oh! Y todo el mundo se aburrió y decía... Es que puro parloteo, papá. Esas chingaderas cuando tienen que explicar. No te explican porque yo no sé qué hace ese monstruo. ¿Se aburrieron? Mucha gente yo he escuchado que dice... Nada más que está bien aburrida, toda la mitad caiba, sus mamadas. Bueno, es que tengan en cuenta con qué tipo o con quién hablas. Yo usualmente es de... Oigan, chicos, fui a ver la película de Yu-Gi-Oh! Y te dicen... No deberías ir a ver eso al cine. No, me decían... Ah, sí, yo lo veía como tenía como 10 años. Este Yu-Gi-Oh! es lactancia. Entonces, pues en mi ambiente laboral, mis conocidos, pues no. Nadie, nadie que se... Nara siquiera... No, en mi ambiente laboral tampoco fue. Este... Estoy hablando de... Tanto de críticas que vi, vlogs y videos, como de alguno que otra persona que hable este... De los esquidores y así, pero... Pero no, en mi ambiente laboral no... No, 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 nadie ve monos chinos. Pues si acaso ven Dragon Ball Super dos monos, pero... Ya les dije que no estén mamando porque van a acabar regañados, aunque no sea su culpa. El biche Dragon Ball Super. Pobrecitos. Deberías dejarlos que hablen. Para cagarme los zapatos. Obviamente. Están bien felices por lo de Freezer. Que no lo voy a negar. Sí, como que digo... Órale, qué chido, pero... En el fondo digo... No, no, qué mamadas. No, ya son mamadas sobre las mamadas. Sí, qué buena onda, pero estoy esperando... Estoy esperando que la caguen más y lo que ya lo cagaron. Sí, creo que ya lo había dicho. Pero es así de... Oye, qué buena idea tuvieron. Solo no pude esperar a ver cómo le echan a perder. Ay, Dios mío. Esas, este... Esas ideas, este... Bien pensadas como ejecutoras me fascinan. Mira, veo películas mexicanas malas. Y a veces las disfruto. Y no disfruto Dragon Ball Super. Te había dicho que dejabas ese vicio. No te va a dejar nada bueno. ¿Sabes qué? Yo te pido mejor el divorcio, ¿va? ¿Quiere de haber Latin Love? No. Dijo Ranito que no es mexicana. Yo dije... Ah, cabrón. ¿Sí sale Derbez? Ah, pero sale Salma Hayek. No sé cómo contestarte eso. No se me ocurre algo ni remotamente gracioso u ofensivo para contestarte eso. No, no, no. O sea... O sea... Macho Barro doblado. Y creo que no por el mismo. No, estoy en las mismas. O sea... No. No puedo pensar en Derbez haciendo de Jim Carlin, sí, señor. Bueno, si te puedo contestar de muchas maneras, por favor. O bueno, no. Trata de no volver a repetirlo. No, no, no. Aparte, me estaba acordando de Derbez, el libro de la vida que no se dobló a sí mismo. O sea, Derbez fue ese nanito feo que dice... ¡Chacala, ha vuelto! El que lleva la listita y eso es Derbez en inglés y en español no se dobló. Eso sí fue triste. Eso admito que sí fue triste. Si ustedes no han ido a ver el mismo libro de la vida, vayan a verlo ahorita. Híjole, tampoco se pierden de mucho. ¡Qué chingona! ¿Dónde me brindan? Sí. Sí, claro. Pero es en inglés. En español... No, no, no. En español como que no es tan buena. Pero tiene algunas... Tiene unas voces buenas. La del papá de Manolo, no me acuerdo cómo se llama. Ni el personaje, ni el actor, pero es buena voz. ¿Papá de Manolo? ¿Cómo se llama papá de Manolo? Sí. Don papá de Manolo y va en Goiti. Sí, de las casas. Este... Ah, no. También este Joaquín. Los gritos le quedan bien chidos al doblaje. No, de verdad no. Bueno, es que, no sé, como... Oye, me encanta todo lo que tiene que ver respecto al día de muertos y muertos y... Ah, bueno, aunque el hecho de que es romperma en este Chihuahua, bueno. Exacto. O sea, el hecho de que no hayan puesto... ¿Y sube Saldaña? Sube Saldaña. Ay, no sube Saldaña. Pero sube Saldaña. Está muy... Está muy... Está muy terrible. Sí, pero bueno, sí. Usobe Saldaña podría tener muy bonita voz, pero bueno, sí. ¿Quién fue en español? ¿Quién te castigó? ¿Me importa? Sí, bueno. Pero bueno, sí, Chibalba no... Aparte de que no buscar una voz parecida, o sea, en lugar de tener una voz de mamadísimo Ron Perlman, tiene voz de viejito ahí y de crepito. Y ridícula. Y ridícula. O sea, ni siquiera es una buena voz. Es una voz de viejito ridícula. Entonces, es como de... ¿Qué no se muestra Chibalba? Chibalba. Sí, Chibalba. Chibalba. Al malo, al malo, al malo que no era malo. ¿Qué día de hoy se dice Chibalba? Chibal, Chibal, Chibal. El dorado tiene la culpa. Ahí dicen Chibalba. ¿Y por qué le haces caso al dorado? No, yo me refiero a que en doblaje se dicen, tanto en doblaje... Bueno, no tengo idea de dónde venga la raíz, pero... Le preguntaría a Leina. Sí. No, no, digo, yo sé que se debe decir Chibalba. O sea, no tengo idea de dónde venga la raíz de decir Chibalba. Tengo que en el dorado, el libro de la vida en inglés dicen Chibalba. Pues, ¿cómo se dice Chibalba? Pues, pues como... Bueno, se te dicen aquí los nombres de... De figuras históricas, eso lo discutimos la otra vez. Debe ser exactamente la misma manera aplicable. Bueno, no supongo, debe ser exactamente eso para los nombres extranjeros. Supongo. Bueno, sí, deben tener sus... Ay, güey, entonces porque es México, pinches chingos, ¿quién los entiende, cabrones? Bueno, vamos a... De la galaxia. ¿La considero mejor que la primera? Yo sí, no sé. Tú hace rato me decías que tal vez sí, que tal vez no. Tendría que verlo en inglés. Yo creo que sí, pero tendría que verlo en inglés. Por otro lado, la música no me cautivó tanto como con la primera. ¿No? No. ¡Mamita, más chingón! Le quiso un track que el anterior. Sí, bueno. ¿Yo lo estábamos escuchando ahorita? Fíjate sus argumentos. ¿Lo estábamos escuchando ahorita? Ya estabas durmiendo. Ya estabas durmiendo ya en este... Cuando empezó el del primer. Ah. Ah, caray. No, porque usted antes tenía sueño. Así que no, disculpa. No, no sé, la verdad. No me gustó tanto el sound que fue en la anterior. Tal vez alguna pieza que me hiciera sentido no científica. O un poquito más. Como, no sé. ¿Qué? 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 Entonces, pues sí. Buena música, pero... No, es suficiente. Igual por ahí hay un chiste casi al final con reproductores de música y tal. Muy divertido, pero tuve que pedir referencias. Entonces, hijo, fallé. Híjole, híjole. No hay un chiste más de ni fueron tan populares aquí. Un chiste más de ni fueron tan populares aquí. Un chiste más de ni fueron tan populares aquí. Un chiste más de ni fueron tan populares aquí. Pero, este, bueno. Otra cosa, bueno, una cosa que sí, 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 sí como que fue así de, ¿qué? Es que hay una parte en la que le pasan cosas a los, este, ¿cómo les ponen aquí a los saqueadores estos? No, no lo acuerdo. Bueno, la gente está de Yondu. Entonces, es así de, ¡ay, qué triste! ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Qué les está pasando esto? ¡Ay, yo se siente feo! O sea, sí, o sea, sientes feo más por Yondu y por la situación de lo que le están haciendo que por los personajes en sí. Dices, ¿quiénes son ellos? Igual, casi al final, que salen ahí, este, otros, dices, ¡chingón, pero ¿quiénes son? Y luego ya como que hay un after en los que los ponen juntos y dices, ¡ah, bueno! A lo mejor cuando los vi hace rato no sabía quiénes son, pero ahora con esto me queda claro que son importantes, ¿no? Bueno, dentro de la organización esa. Y sale Estalón mamadísimo, eso sí, con voz mamadísima también. Oh, sí, eso sí fue maravilloso de ver. O sea, Estalón y Russell Crowe en una película, aunque no interactúen. ¿Qué es esto? ¿Los industrijos? ¿Esto es Schwarzenegger? ¿Ahora qué le falta? Los güeyes. Los güeyes. ¿Sale? Ah, sí, yo dije yo en Guardianes de la Galaxia. No, obviamente no. Y está, yo quiero a Machete en el universo cinematográfico de Marvel. Como Lobo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Danny Terejo, donde sea? Como Lobo, ¿verdad? Sí, como Swansea. Muy bien. Este, sí. Sí. No sé. No, yo a quién quisiera ir. Él tiene el coche. No, a ver. No. Ah, lo siento. Está muy supernatural ese chavo. Pues sí quedaría, ¿no? Hay como motivos con estos niños, este... Pues mira que ya que lo pienso no estaría tan raro, pero no. O sea, digo porque... Vamos a decirlo. Gente, nunca soy un actor. Ay. Entonces... Yo estoy, sigo estando contigo. Yo no salgo en películas. Ah, sí. Entonces... No es que diga que los actores que salen... No, no, no. Tampoco es porque... No es que diga que los actores que salen en las películas de Marvel son malos. Digo, hay un... Buenos. Ah, salió. No, por eso dice, porque ya enseña que no es de mal actor. Digo, no es que diga que los actores que salen en las películas de Marvel son malos. Porque digo, hasta ha estado pinche Tommy Lee Jones. O sea, han tenido personalidades que apenas que estábamos viendo Soldado de Invierno y sale este... Bueno, eso no es lo importante. El chiste es que de repente, este... Como que su manera de actuar así de... Ey, boy. Ay, aquí estoy con mis patas chuencas. Como que quedaría con el universo cinematográfico. Bueno, pues si tenemos ahí a este hombre duchador, este... Batista... Batista como Drax. ¿Ves? O sea, y quedó perfecto. ¿Por qué no le voy a poner un patas chuenca igual de malo para que le quede bien? O sea, sí, sí, me he olvidado Batista. Chino. ¿Sabes tú? Yo espero que de verdad en algún momento no desarrollen la relación de Gamora con Peter Queen. Con Chinecui. Me va a dar un oso aquí. No, 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 no. Olvídalo. Mejor, mejor piense en Nebula. Y su pelona azul este ser. Sí, bueno, yo suelo tener un problema con Gamora. Y la cosa es que no se parece... Ya, ya sé, nadie se parece a lo de los cómics, pero... Hay algo que la del cómic tiene que Suez Andal... Saldá... 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 ¿Qué? ¿Saldáña? Ella. Suez Andaldaña, sí. Que Suez Andaldaña no tiene y es... ¿Ojos blancos? Por qué. ¿Belleza? No, 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 es que... No, sí lo sé. Bueno, independientemente de que... Es quien es. Como que le falta, no sé, padacería, no sé. Sí, algo, algo le falta. Digo, me cae bien y todo, pero... No, como que no le quedó Gamora. Bueno, y si me hubieras puesto para Gamora. Híjole, ahí te jalo. Porque no conozco chicas. Y usualmente me gusta, es malo. A ver, ¿tú a quién no hubieras puesto? ¿Yo? A Gal Gadot. A Gal Gadot, Gal Gadot Verde. Sí. No, 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 ella tiene Wonder Woman. No sé, la verdad, ¿eh? Es que también me hubiera gustado... Es que no, 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 no. No sé, es que... Todas las que pienso como que no tienen deporte así de... De amazona verde del espacio. Entonces, pues, no sé. Pues, hasta ahora en mujeres, en películas de acción que me hayan gustado, realmente tenemos a... Bueno, tengo a Gal Gadot. ¿De acción o de este...? De heroínas, sí. Ah, ya. De super heroínas. Me gusta Gal Gadot y no me gusta Scarlett Johansson. Porque también esta mujer que hizo a Ratúbela. Y la última de... Hasta... Ay, Devil's World para... Ay... Ann Haraway. Ajá. Ann Haraway traigo el cabello cortito en este... Me pareció desastrosa y horrible. Horrible y desastrosa. A mí. Se subía en la moto y se veía sexy. Es como a Cris y no, no dio el ancho. Su pata en la pared y... No, ¿qué? Se lo había olvidado. En la pata y en la... No, me gusta Dark Knight Rises. ¿Cuánto ve que está desahogado en la jariante, ve? Ay, recuerda que también lo vimos en español. Y, bueno, a por cierto, yo le he olvidado la película por su... Este, de Mojojojojo. De Mojojojojo. Afortunadamente para ti te ahorré verla en inglés. Sí, ya sé. Bueno. ¿Por qué? O sea, yo no entiendo. ¿Por qué Tom Hardy se hizo tan genial en Mad Max? ¿Por qué hizo un papel tan terrible si ya se dirigió? Porque Christopher no. Ya, sí, perdón. Mátenme porque no me gusta Christopher Nolan. Bueno. A ver, a ver, a ver. Claro, claro. A mí me gusta mucho este... Memento. Ese güey. Y... ¿Cómo se llama esta otra? A mí no me gusta nada de... Nada. Ay, bueno. Este... No, 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 no. Allí está donde. Otra de... La que hizo después de Memento. Y tanto me gusta que no me acuerdo ni cómo se llama. Este, pero de ahí en fuera no me gusta lo que hace Christopher Nolan. Se me hace pertencioso, se me hace este... Rayo no analizador. Rayo no analizador. Sí, se me hace ese... No, no, no. Bueno. Ya me encanta Batman Begins. La adoro. Pero... El Batman, la del... De la que todo mundo ama del... Soy el Joker. Este, Dark Knight. Me agradan sus villanos. Me gusta hasta cierto punto su tono así como... Como dependiente a cada arcs. Pero la película no me acaba de agradar. Y Dark Knight Rises simplemente... Es... Es aburrida, es tonta, es... Tediosa. Tediosa. El plot twist final está medio menso. No. No, 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 no. Lo creo que lo que más rescato es que sale este... Este hombre espantapájaros otra vez. Así de... Ay, mira, ahí anda de loco juez, pero... Y bueno, y que sale Ann Haraway y se sube a la moto con... Un traje pegadito negro, pero nada más. Ah, vaya. Ann Haraway puede, pero James Nichols no. Yo no dije que fuera buena actriz Ann Haraway. No. Yo nada más dije que se veía bien en traje de cuero. Lo acabo de decir. Eso es a lo que me refiero. O sea, James Nichols es un actor, pero no puede ver... Está en un traje de cuero. Y Ann Haraway, sí. Te acabo de... Hace rato te dije que sí. Que quedaría bien el güey. No, yo te dije que sí. Si le dieron un papel tan delito a la mamá Batista. Ay, además... Tú no quieres de Red Hood y estás con la competencia. Así. Sí. Ella es la tía. ¿Cómo va a ser? No la has visto todavía en... Va a ser en Injustice, ¿verdad? No, no la he visto. En Injustice 2, alias... Ay, sí. Batman y sus amigos contra Batman y sus amigos. Sí. Me recuerda que también tengo algo contra Injustice. Pero está bien chico. Aunque tenga cara de monstruo, las mujeres... Raven con su quijadosa, a ver si tiene cara de luna. Es este... Barbilla roja. Sí. Barbilla roja. Sí. Lo siento es que de verdad no puedo con... No. No, 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 no. No, mira, no me hagas pensar en eso porque... No puedo con Mortal Kombat con skin de DC. Sí, no. O sea, por mucho que me lo quisieron vender con... Innovador Sistema de Juegos, desarrollador de estas personas... No pude con ese juego. No sé. Yo veía los trailers y los gameplays y decía... Mortal Kombat con los personajes de DC. Sí, yo quiero. Y lo tuve y lo... ¿Cómo lo disfruté? Sí, no... No, es que... Me gustan Mortal Kombat, pero... Solo los primeros dos juegos, los originales de qué, los ochentas. Ay, no, que los ochentas son de los noventas. Ay, bueno, ya sabes que las ochas se me dan muy mal. Sí. Este, más que nada, sí, a ti no te gustaban mucho porque los fondos me causaban como repelus en esos... En mi tierna edad como de, no sé... Están chidos los primeros, pero... Pero... Street Fighter. Perdón. De veras. O sea, uno no puede aplicar a gusto sin que menciones Street Fighter. No, continúa con Mortal Kombat. No, pues ya no quiero. A ver, siguiente tema. King of Fighters, pues. No, siguiente tema. No, King of Fighters. ¿Qué tienes con King of Fighters? No, pues está chido. Sale aquí yo, el primer hasmando. Está chido King of Fighters, sí. Sí, la verdad, sí. Está lleno, está lleno de waffles, de waffles este... Con miel. ¿Qué? 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 Disculpa. Este, bueno... Ah... Guardianes de la Galaxia era el tema. Bueno, para no hacer spoilers, se dividen en dos grupos y... El primer grupo, que es el que se supone que debería ser el más este... El más interesante, por el hecho de que están con la trepa principal, es como que el menos atractivo y menos interesante. El otro grupo... Ay, pero la chica Mantis fue genial. Ah, bueno, sí, 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 sí. Adoré a esa mujer, es... ¿Es el nombre así? No, no, lo hice el Mantis nomás. Así venía incluso en la publicidad. Mantis. Sí, o sea, es imposible. Bueno, no creo que sea imposible, hay gente que odia todo a la vez. Pero es un personaje encantado. No, 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 no. Ella y este hombre... ¿Quién? 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 ¿Quién es ese hueco? Sí, está tan adorable. A ver si hay que dibujarla. Oye, ¿cómo? Bueno, no, 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 es esa la parte de espollas. No, no. A ver, pregunta y si no, pues edita, sí. No, 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 sí me acuerdo. Sí me acuerdo. No, no era pregunta, era comentario sobre algo que dijiste hace rato. Pero ahorita. Ok. Este... Y volvió a salir Hawa. Sí. Y el perrito. Bueno, no sale, solo una imagen al final. No sale, no, no sale. No sale, no, no sale, no pone imagen de los perritos. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Un traje espacial. ¡Ey, un momento! ¿Es este avatar? No, mi avatar es un Shiva y ese es un labrador. Ah, sí. Así que... Mi señor Peanut Brother con traje espacial. Sí, más o menos. Entonces es como... No, no aparentesco. Bueno, pues entonces tenemos a... Bueno, el villano. No, el villano principal. No, 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 no. Esos son los spoilers. No iba a decir nada al respecto. Bueno, no. Solo que... Pero ya hacemos spoilers a la verga. No, no, no me importará. No quiero hacer nada de spoilers, solo digo que me gusta el villano. Ah, sí. Y cuando recién lo conocí y me explicaron quién era y así fue así de... Mames, pinche miedo. ¿Qué pinche miedo? Espero nunca jamás ver. Oh, por Dios, ahí está. Ahí está. Y creo que me gustó la ejecución del villano. Digo, se veía venir como por la mitad. Todo era un... Tenía como que ese punto en el que dices... Esto es algo que me parece muy bueno. Algo anda mal. Sí. Pero, o sea, con todo y que lo ves... Es que es lo que tiene. La historia no... Y eso quería ir desde hace rato. La historia no es que digas... Uy, súper original. Lo reinventé. A lo mejor por eso nuestra crítica no tiene... Bueno, ya ves que se basa en críticas de la gente. No tiene tan alto... Tan alto score y eso. Pero, o sea, con todo y que la... Y yo siempre le he dicho... No importa que sea una historia que ya me hayan contado muchas veces. Si me la cuentan bien, no tengo ningún problema. Y me la contaron muy bien. Muy bien. Digo, a lo mejor no es la más trillada, pero... No sé qué. Para argumento de cómic no es tan... No es tan... O sea, cuando tienes eso en cuenta, dices... No es tan difícil armar eso en cuenta a veces. Qué bueno. Bueno, en la primera película, cuando tenía un seno de su papá... No sé, ella imaginaba algo un poquito... Un poquito bastante más diferente. ¿Bastante más? Ajá. ¿O cómo? Sí. Bueno, caso de que puede sostener la gema del infinito. Este, Peter. Ah, para que mate a Dios en los que decían. Ay, es que se supone que nadie la puede agarrar, excepto este tipo random. Sí, a mí me imaginaba algo... algo diferente. Y luego salen con esto. Es como de... Ok, sí se las compro, pero... ¡Guay! Es para algo más. No sé, algo... Algo más... ¿Divino? Algo más, más divino. Más, 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 más. Todavía más, más divino. Sí. Pues... Mmm... Yo pensé que se lo iban a guardar. Más tiempo. Yo también. Igual y... No sé, yo creo que estoy seguro que van a ser un Guardianes de la Axia Vol. 3. Y creo que por lo que ahí había oído, decían que lo querían meter en Guerras del Infinito. Entonces yo dije, a lo mejor por ahí lo dicen, ahí hasta allá lo van a decir. Porque ya es... Obviamente... Se... Hace mucho tiempo que sabemos que a Marvel le gusta el dinero. Entonces, es obvio que cuando acaben con Guerras del Infinito, le van a seguir. Le van a seguir, le van a seguir, le van a seguir, le van a seguir, le van a seguir hasta que las películas superiores se... Dejen de ser populares y para eso todavía falta. Todavía falta. No sé cómo tomar eso. ¿Que les guste el dinero? ¿Ya sabías, no? Sí. O sea, no sé cómo tomar eso. Si me han dado a la goma, puche Disney, porque tampoco me gusta Disney. De hecho, mira... O agradecerle. Agradecerles que siguen con esto porque los cómics me gustan. Entonces, no sé qué hacer. Han vuelto lo que antes era el entretenimiento de unos gordos, grasosos, tridentones y vírgenes. En el entretenimiento de la gente grasosa en general. Bueno, no. En un entretenimiento un poco más... Como el chiquito que estaba en Yu-Gi-Oh, que estaba gordo y grasoso. Guácala. Yes. Bueno, mi punto es que lo ha acercado un poco más a las masas. Y hace que a mucha gente le disgusta que su entretenimiento único y especial se convierta en parte del vulgo, pero... Voy a levantar la mano. Sí. Pero pues yo no veo ningún problema, insisto. La gente se hace hinchas tormentas ahí. Bueno, a mí lo que me gusta de que todos se hagamos populares es que es más fácil encontrar el merchandise. ¿El merchandise? El merchandise. Sí. Entonces, por esa parte lo agradezco. De hecho, precisamente hablando de Disney y de esto de que no dejen descansar franquicias, me encanta Star Wars, pero tan solo de pensar que va a haber una película anual, ya me está empezando a dar un poco de flojera. Digo, obviamente espero los próximos dos episodios. No he visto Rogue One, pero quiero verla. Y la de Obi-Wan la estoy esperando porque... Ewan McGregor. Pero sí siento que después así como de... Ay, otra de Star Wars. No, pues órale, pues. A ver. A ver, améntame lo que tengas que améntame. Es como cuando empezamos a ir todas las películas de Disney World, ¿no? O sea, tan así que la última ni siquiera hicimos el intento por ir al cine. A ver, un chico de película. Ni me he enterado, ¿qué tal está? Yo hice un video al respecto. Ah, bueno, o sea, ya es cierto. Me planteé mi argumento. No tengo ni ganas de verla. Leina está con que quiere ir a verla. Y me sigue reclamando que vayamos a verla. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Si ya no salió? ¿Ya se pasó? No sé. ¿Quiere verla en DVD o algo así? Y yo le dije que no. Se me ha salido mucho de hoy. No sé. Pero bueno, hablando de eso, si no, pues les va a traer este... La nueva de CGI la va a tener en cines. Bueno, eso sí me interesa. Ahí sale Rebeca y Leon y Christopher. ¿Sale Chris? Sí. Bueno, yo lo vi en el póster, ¿algo? ¿El Leon? Sí. ¿Espera qué Chris es para empezar? No sé, no, bien ponchado. Ya ves que van como que con cronología con los juegos. Que bueno, el 7 no es que realmente sea cronológico, ¿verdad? Solamente se desarrolla en el mismo universo, por decirlo. Pero van como que sí, pegados con el avance de los juegos. Entonces, pues es un Chris señor. No sé, tendría exactamente que verlo. Creo que sí, creo que salía Chris y... No sé, yo solo puedo pensar en el shippo. Bueno, antes de pasar a los spoilers, Guardianes de la Galaxia. La primera. La primera. La primera. Hemos hecho video y hay que tocar el tema con la primera. Opinión de la primera. Genial. Vean ahora. Si no la han visto, sáquense los ojos. No, esperen. Después de ver la primera. A mí la primera me sorprendió bastante porque no esperaba nada. Digo, sabía quiénes eran. No entendía por qué habían agarrado al equipo más reciente. Bueno, sí lo entendía así como, bueno, pues es que son los más recientes, ¿no? Pero decía, bueno, así como que el único atisbo de alguno de los equipos anteriores fuera Yonduco. Fue así de... ¿Qué? Y la dejamos pasar en el cine. Me dije así, de luego, cuando salga por ahí. Y la acabamos enfrentando en un paz descanso de los juegos. Y la obligué a terminar de verla el mismo día que la llevó y... Entonces, que había que regresarla al otro día porque era estreno. Pinche blockbuster. Y dice, ay, mañana me da otra vez. Y bueno, yo... Esa película le tenía un poquito de fe porque salía... Bueno, sale Rocket y dijo, este, en un balcón personal con Rocket. Eso es una imagen. Como sea. Este... De hecho, mi primer asentamiento con roco, tal cual, fue en el mar del Befuscate, en tres. Cuando todo el mundo decía, ese pinche mapache, nadie lo conoce. A ver... Yo le dije, ese pinche mapache, papache, ¿qué? Y entonces, este, Jarufo me iba a decir, mira, estoy en el pachacay, en el pachayay, pa'cay, pa'yay. Y dije, no, 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 no. Mira, traje un trajecito azul, pistola, 10 groserías y voz fuerte. Ay, sírvase. Y entonces, pues, lo usé. Lo usé, lo usé y... No puedo decir que soy un experto manejando a Rocket, pero me gusta demasiado el personaje. Entonces, me enamoré de Rocket. Y luego sus bromas, y exactamente, su voz grosa, y pues, su personalidad. Y entonces, pues, siguió, poné la galaxia. Y está Rocket, y ¡uh, Rocket! Y entonces, yo solo le tenía fe por ver a Rocket, esperando que, pues, Disney no le hiciera una... Que Fórmula, Universo Cinematográfico, no asomara a Cifra Caruana. Que ya era lo que yo le tenía miedo. Exactamente. Y, afortunadamente, digo, quitándole las palabras más sonantes, pero pudieron conservar bastante a lo que es, este, Rocket. Ehm... Y, pues, sí, la película que me sorprendió bastante, la musica. No digo, ya, y aparte, por ejemplo, a Groot le agregaron a su nuevo repertorio de personalidad, el ser inocente, adorable. Entonces, Groot se vuelve muy favorecido. Es que me quedé bien Groot, no es lo que decía al principio, me quedé bien Groot, pero en esta película nada, no. Estamos con la pinta. Olvídate de Baby Groot. Ah, no puedo. Como sea. Está bien, y lo intentaré. Entonces, de hecho, sí, me pareció adorable y tonto cuando... Y todo, este, la batería es el sistema de seguridad. Es que, es que Groot era el diablo, era malo como la carne de puerto. Y luego... No sé cómo. Era un árbol malo. Era un árbol malo. Sí. ¿En los cómics? Sí. Ah. Un árbol bien mala leche. ¿Como Rocket? Sí. Vaya. No, diferente. En fin. Y luego, pues, teníamos a Peter, que, pues, se caía bien con todo y cómo era, y se le pasaban, movió las caderas, que creo que también todo... Ajá, hay muchas quejas sobre cómo distraía a, pinche, este, este, Ronan con su baile de caderas, y a él Ronan se le queda viendo así de... ¡Hora, puto! ¡Hora, sus mamadas! ¡Su casa, cabrón! Sí. Ay, no. Este... Pues, nada, que yo me sigo quejando de Gamora porque también está fea. Sí. Ah, Dios mío, Gamora, ¿qué te han hecho? Ah, y... pues, Drax es... Drax. Drax es, Drax es, Drax es, Drax es, Drax es Batista con pintura plástica por todo el cuerpo. ¿Y yo? ¡Chigón! O sea, yo no lo entendía cuando lo vi porque dije, ¿por qué no le metieron con efecto con CGI así? Para que se vea jamás impresionante de que parece que está en el pinche este maquillaje de película barata, pero le viene bien al tipo de personaje, digo, al tipo de personaje que le convirtieron, ¿no? Porque, obviamente, Drax es, Drax es, Drax, nada que ver, ¿no? Es un poco más serio, ¿no? Es, bueno, es que el... yo creo que desde un principio dijeron, bueno, a ver, este, vamos a hacer esto, espero que todos los personajes sean unos pinches, este, unos pinches bufones y aparte que sean súper queribles porque es lo que son, o sea, todos hacen chistes, todos son medio mensos, pero son personajes que dices, te encariñas luego, luego. Y me gustó que, este, obviamente, no iban a pasarte así en esta nueva, así de, ay, entonces, pasaron todo este tío y que se conocieron, o sea, obviamente los ponen ya después de dos, tres años de que han estado juntos, este, teniendo aventuras, inshá-lala, y ya ves la dinámica entre ellos, una dinámica lógica, ¿no? No, una dinámica así de, y este, mágicamente se esfuerza que sea así con este otro. Entonces, eso me gustó ya en la nueva, pero estábamos hablando de la primera. Y me regañas a mí. Sí, ¿verdad? Pero, bueno, sí, esa dinámica, sí, sí, se conservó bastante bien. Evolucionó. Pero no se sintió forzado. ¿Sobre palabras o tres de diez? Más o menos, exactamente. No sé, este güey no ve nada de eso. Es paraplex. No quiero pensar, ¿verdad? Porque, no sé. No lo sé. No, no tengo idea, bien, no quiero saber. Estamos muy ocupados siendo dictadores, güey. Entonces, este, pero bueno, sí, la música de la primera realmente no entendía. Es que, antes de ver la película, en donde trabajaba, ponían el soundtrack. Y yo dije, bueno, como de esos soundtracks donde agarran y dicen, como que, ¿qué canción le queda? Pues, esta y esta, métela al soundtrack. Pero no, quienes ya la habían dicho me dijeron, no, todas, todas son este, si acaso dos o tres, no. Todas las demás son canciones de inserto. Y no entendía cómo quedaban esas canciones en la película. Y la verdad es que cuando la vi dije, ¡ay, cabrón! No me lo hubiera imaginado. Y en esta me pasó igual. No, no me lo hubiera imaginado porque ya sabía que iban a usar este tipo de música para qué tipo de escenas. Sin embargo, creo que fueron muy atinados en utilizarlas para acentuar el ritmo. En lugar de para, como el anterior que era, muchas veces, por ejemplo, Cherry Bomb suena querido porque están hablando y así. Acá generalmente cuando sonaba las canciones, se muteaba el, los efectos de sonido y te dejaban con la canción. Por lo menos una buena parte de la canción. Si acaso, cosas muy esenciales como los chiflidos de John Doocy se quedaban. Pero en sí te dejaban con la canción en primer plano, acentuando lo que estaba pasando. Y eso me gustó bastante. Sí, de hecho eso es bueno. Pero en todo no me gusta la música. O sea, sí, pero no. Al menos a veces lo que no fue Wham como en Deadpool. Wham. Gracias, Deadpool. Gracias. Ahora cada vez que recuerdo a Deadpool y luego a Wham, recuerdo los Jojos. Gracias, Deadpool. No, y en serio, gracias. Me gustan los Jojos. Demasiado. Ah, ¿quieres hablar de Jojos? Este, tú sabes lo que conlleva hablar de Jojos conmigo. Vamos para otro podcast porque ya llevan 53 minutos esta madre. Bueno, spoilers. Spoilers. Aquí ya, spoilers. Es más, ni digo que se salten al final porque ya puro pinche spoilers. Luego ya le vamos a cortar. Entonces, spoilers. ¿Y le vas a cortar? No. Ah, bueno. No, no, voy a cortar el podcast. A la verga. Vamos a hacer las dos. Gracias. Yo me tengo que parar temprano y trabajar. Bueno, spoilers. Ya que hablábamos del villano hace rato, ya con spoilers. Ego. ¿Qué te digo de Ego? Ego, el planeta viviente. Sí. Desde que dijo, soy Ego, chavo, dije, ay, güey, el planeta viviente. Pero pensé que lo iban a manejar como de, hola, soy Ego y me llamo el planeta viviente. Fin. Pero no, sí, 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 lo manejaron tal cual. Es un planeta el güey. Ajá. Los pinches intenciones psicodélicas locas de persona loca que quiere hacer cosas locas. Entidad, ¿no? Eh, viejito. Pues es que no es una persona. No, sí. Tiene su forma física. Ajá. Tiene su forma física, sí, porque la hizo él para sus propósitos de villano loco, persona loca. Ah, me agrada. O sea, sí me gustó. Ah, lo sentí coherente. Y la verdad, lo del tumor de la mamá. Bueno, fíjate que lo del tumor de la mamá de Peter, este... Yo lo sentí un poco más como para encajar las cosas, pero sí cuando lo escuchas dices, hijo de la chingada. No, no, no. De hecho, cuando... Desde la primera que te dicen que el papá de Peter, este... Que analizan a Peter y se dan cuenta que no es 100% humano. Ajá. Que tiene parte de otro ADN, ¿lo mencionan? No, no mencionan nada más que es mitad. Mitad humano y mitad de alguna otra cosa. Ajá. Entonces, este... Yo desde entonces supuse, pensé y de hecho no te lo había comentado porque pues... Que por eso se iba a abrir tu suave. Ajá. Como daño colateral por estar con este... Yo también lo pensé. Sí, dije, no, pues debe haber sido por meterse con... Meterse con pinche Zeus en forma de... De... De lluvia dorada. Y de machos cabrios y toros. La chingadera. Entonces, este... Yo realmente pensé que era como un efecto colateral y entonces viene ego y te dicen... Yo... Yo fui el que le puse... Ay, yo la amaba, pero este... Pero... ¿Cómo ves que...? Yo la maté. Ajá. Yo le puse el tumor. Yo le maté el tumor. Ya. Y entonces sí, este... Como de... No, pero si la amabas, bueno, que después esperar de algo... Exacto, es lo que te iba a decir. Bueno, y también es coherente porque dices, bueno, su... 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 Su conciencia, su percepción de las cosas es... Diferente, ¿no? Ajá. Y desde que dice, ay, es que regresé tres veces y las tres... Y a la tercera dije, no, ya valí verga, si me quedo aquí, ya no me voy. Dices, no, pues este güey está torcido. Totalmente. Totalmente. Y entonces le rompió su Wallman a... ¡No! De hecho, sí. ¿Qué también viviste encerrada en una grabadora? Sí, eso fue demasiado triste. Pero su Wallman, su mamá se lo regaló. No. Ya, bueno, ahí va el... Lo del Zoom. Ya ven que, pinche Zoom, estuvo como un año, medio año, y luego llegó el iPod y a la verga. Entonces le dice el güey este, ay, mira, yo lo compro para ti, es lo que usa la chaviza de onda en la tierra. No, y deja tú, le dice, lo compró porque sabía, él dijo que sabía que en algún momento regresarías. No, es que yo... Sí, la verdad, no, yo no sé. Yondu, mejor personaje del pinche universo cinematográfico de Marvel. Este, no, ese es Rocket, lo siento, ese es Rocket. No. Ay, ya sé. Mira, por otro lado, desde que Drax dice, Yondu no era tu padre, dije, ya sé para dónde van. Porque desde la primera, se las consecuenta a Peter, ¿te das cuenta? Sí. Se da cuenta que le da el... Es más, desde que le da la pelotita, dices, no, pues este güey sabe que no le está dando la gema. Y ya luego la abre y su risa es más bien como una risa de complicidad, de decir, ya sabía este güey. Y es obvio que le dijo, ay, te voy a ir a buscar, te voy a matar que le chingada, pero es obvio que... Que lo anda cubriendo, desde que... O sea, que ves que el que lo cuidó desde niño y la chingada, ¿no? Y luego en esta, luego, luego te ponen lo de que su tripulación está molesta porque... Que desde antes ya se veía venir. Ajá, que antes ya se veía venir y de que, no, es que se la pasas todas al pinche pite y la chingada. Te has vuelto débil. Ajá, entonces cuando dice Drax, que John Doe no era tu papá, dices, ya sé por dónde va, sale su papá de verdad. Dejan de notar que Drax pensó que era su papá porque ya ven que es señor literal Drax. Y dices, ya sé por dónde va. Igual y si esperaba que lo dijeran más así de la batalla final de, tú no eres mi padre, ese es el güey azul. Digo, no lo aplicó, no lo dijo y estuvo bien porque hubiera estado muy expositivo. Ajá. Pero ya, o sea, ya se veía venir, pero... Pero es que... El más vergas de los vergas del universo. El meme, el meme. ¿Te lo voy a pasar? No quiero nada de memes feos de John Doe. Pero solo es ese, de hecho. Ah, bueno. Acerca de cuando dice que eres mi muchacho. De hecho queda muy bien y hay unas caritas tristes ahí de cortarse las lágrimas. Te lo voy a pasar. Está bien, pues. Para que nada se hagas corajes después. Está bien, está bien, pues. Y este, sí, entonces... Sí, la verdad yo no sé. Sí, era las palmas. Y luego entonces estábamos con Black Adam. Se fue todo a tu culpa. Adam. Ah, es que no hemos hablado de la mujer dorada. Esos güeyes. Espera, no, es que no era una mujer dorada. Es que era toda una raza de personas. Toda una raza de personas doradas. Todas, 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 este... Todas iguales. Todas iguales, todas raras. Todas, a los adoré, a todos los cabrones. No mames. Su realidad virtual. Bueno, su forma de atacar con sus navecitas que parecía realidad virtual. Y es de, bueno, mamá, aquí es cuando dijiste que los videojuegos no voy a servir para nada. Soy capitán de la tropa de estos cabrones. De los... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Ay, el dorado, no sé. Vamos a llamarles los... Los dorados, ¿no? Los dorados, los artistas urbanos de Nueva York. De, de... No, de Nueva York, no. De Hollywood, sí. De Hollywood. Estoy pensando en Chinese U.T. ¡Goal, man! Ay, yo estaba pensando en Andy Warhol. No, no. ¿Sabes en qué estoy pensando? En los güeyes que se pintan todo de un color y se quedan parados quietos en el centro. Hasta que les pongas manerita y se empiezan a ver como robot. Como sea, este, sí, ellos fueron muy graciosos, la verdad, este, su suma sacerdotisa también es graciosa. Se ríe de Taserface. Igual, oye, igual es como de, llega este güey Kraken, dice, es que toda mi... Bueno, ya que podemos hablar de lo de la muerte de la, de la tripulación, sí te da, te digo, sí sentíase como de, híjoles, pero más por Yondu. Es como de, están matando a sus hombres y eso es triste porque son seres humanos y son personas que seguían a este tipo. Ah, duda. Porque pues mataron, porque, bueno, son seres alienígenas. Porque pues obviamente mataron a todos, bueno, sacaron a morir a todos los, a todos los que estaban de la parte de Yondu. Pero es así de, ¿y quiénes son? O sea, la escena me sirve más para profundizar a Yondu que a, que a ellos. Y luego viene Yondu y dice, vamos a matar a todos los demás cabrones a la verga. Y el otro güey, el Kraki Kraken, dice, es que voy a morir a mis amigos, pero le vale verga que hayan matado a todos los demás. Y luego encima hacer explotar la nave. ¿Por qué no? Eran sus amigos. ¿Qué era esa escena? Y de hecho justamente es ese donde te digo que la música quedaba perfectamente y no se llaman más que el, no se llaman más que los disparos de Rocket y los chiflitos y la música fuerte. ¿Tienes algo de la música de Peter? ¿Ah, de Quill? Sí, bueno, es que creo que yo tuve un nivel un poco más básico. Es que la estaba, la estaba disfrutando como enano y luego decía, puta, pero esta gente se está muriendo, güey. Y yo disfrutando la pinche lucecita. No mames. Ay, no, bueno, es que yo sí sentí feo cuando los mataron y fue así de, bueno, independientemente de que no te hayan contado nada acerca de ellos, pues. Es que. O sea, mataron a. Si acaso el. A todos los lados a Yondu. Ajá, o sea, sí, o sea, es lo que te digo. Y bueno, te das cuenta que este otro niño, este, tuvo que fingir estar del lado de, este, cara de escroto. De cara de escroto. Para que no lo. Y que tu cara avienta rayitos. Ay, si nada puede imaginarte cuando te despiertas en las mañanas, te ves al espejo y piensas, ¿qué nombre es el que daría más miedo? Te dice, 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 te dice. Te dice el fei se murió, te dice el fei se murió diciendo. Se lo tiene bien merecido. Entonces la, la cosa está en que. Sí, yo sí De hecho yo sí casi lloré en esa escena Casi, porque pues soy un poquito dura Para llorar Estaba como pinche nena al final Sí, lo noté Ah, como sea Este, a mí sí me dolió Más allá de Más allá de ahí Sí, qué triste, ¿quiénes son? Sí, me pensó que los mataran Porque pues finalmente estaban De lado de Jonu Y luego tenemos a Jonu Matando a la otra mitad Que fue la que se subordinó Entonces al parecer actúo yo A un nivel un poquito más básico Y por lo tanto tal vez yo haría lo mismo Oh, espera, he hecho lo mismo No, no has matado a nadie, no mames A punto de Y te consta Sí Te consta que es de Bueno, tal, que conozco y que le hablaba Y me caía bien Tiene mi odio y me desprezo, ven acá le voy a hacer la vida imposible Entonces Sí entiendo que pues No, yo también entiendo lo de la venganza Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que los estaba matando Yo estaba disfrutando la pinche cena Como por la pinche lucecita y la música ¿No te pasó con 300 también? A ver, Gación Si es cierto Oye, oye Los persas eran seres humanos Es que como traía en máscara Pensé que eran food soldiers Los inmortales Pensé que eran pinches robots Yo también Y todos están me dices Oh, no mames Creo que tengo que volver a ver 300 Es que entendí mal la película Yo pensé que Cersei era extraterrestre Y yo regalé el DVD Sí Sí es cierto No sirve el Play 3 Para verla en Blu-ray ¿No está en Netflix? Sí, sí está Ya me acuerdo Ah, bueno Podemos ver Netflix Entonces, este Pues sí Yo no sé que te quejas Bueno Ah, no A lo que yo iba Que me dijiste Espero que se haya quedado En la tripulación Este tipo Kraki 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 Kraken Ese güey Sí se queda Porque está practicando Con la pinche este Lancita Y está Drax ahí Ya sé que por cuestiones De los actores Y bla, bla, bla Ha pasado Que te dicen Ah, pero Tal se fue Ahí por el mundo Hasta hace sus pinches Voltecitas ¿Y sabes qué? Yo pienso que hicieron eso También con Nebula Como de Pues ya se va Pero yo creo que La van a volver a meter Aunque con su intención Yo creo que era así como de Ya se cerró esto De Gamora Ya se fue Nebula Órale A lo mejor sale por ahí De repente Sí, esas hermanitas Se quieren mamar Sí, a lo mejor sale por ahí De repente Como que de aliada O así Pero yo creo que sí La van a regresar Como a reintegrarla Porque Hasta cierto punto La sentí como La Fénix de Saint Seiya De Saint Seiya El Fénix A ver Fénix Pues sí Llega y lo salva Y así Entonces Desde Oh, están en la pietos Oh, llega y la salva A pesar de que no es la más fuerte De ellos Pues sí Les echa el paro bastante Y me cayó bien De hecho En la anterior Fíjate que también Lo vi venir Cuando se le voltea A Ronan Y se va por ahí Sin mano Dije Ah, esta la van a usar más Sí Se veía venir también De hecho ¿Sabes a quién extrañé? A Thanos Ah, sí Es cierto No salió tan No, ni una miradita No más lo mencionan Ni un perfil Ni una figurita Nada Es que ¿Qué querías? Bueno, no sé ¿Qué podía haber estado haciendo? ¿Viajando en su pinche nave De Saiyajin a la Tierra? No sé Intentando Componerle poemas A la muerte Voy a poner ahorita Aquí la captura De Ronan Con florecitas Despreciado Pobrecito Pobrecito Sí Pobrecito Pero bueno Ese no es el punto En el universo cinematográfico Está muerto el güey Pobrecito Muerto, muerto, remuerto ¿Quién fue el que hizo su campesino? Thanos Ah, ves Pero luego regresó a las andadas Está loco En su final de Marvel Marvel Super Heroes Es el ahí de campesinito También Ay, suzura Pues sí Bueno, yo extrañé un poquito a Thanos De nada Nada más la pura mención de Lo voy a asesinar Porque Ay, ay, ay Me hizo lo que soy un monstruo Lo asesinaré Lo asesinaré Para que muera Sí, de hecho así Entonces Sí, la verdad Extrañé a Thanos Y a Rocket Oh, espera No, sí, Rocket Sí salió Un chingo Ay, sí Amo a Rocket De hecho Quiero dibujarlo Me voy a morir Seguro que cuando lo dibujé Me moriré Pelos Bien muerta Pelos, pelos, pelos ¿De esos pelos? Pelos Tienen la cara pelos, ¿no? En todas partes Pelos de mapache Pelos de mapache No soy un mapache Tepache Ay, el juego de palabras Con mapache y tepache No sé que haya sido Bacon tal vez En inglés No lo sé Probablemente Sí, por aquí fue Este juego de palabras Con tepache Que solamente Debe ser gracioso En la zona central De México Porque Bravo Es como Rata tuil Con rata perejil Y rata mandil Momento Sí se entiende Sí, lo sé Qué bueno Tiene también sentido Porque están en la cocina Dices, bueno El perejil No tengo idea De si el perejil Se llama perejil En toda Latinoamérica No lo creo ¿Cómo se llamaría? Bueno, quién sabe ahí No lo sé Eso estaría para Si la primera vez Que yo estuve leyendo Sobre coquetas de gato Me enteré con qué estaba El pienso Y fue así ¿Pienso? ¿Pienso? ¿Qué es el pienso? O sea, pienso ¡Croquetas! Ay, qué la verga Y si dices que Este Muchas veces El pienso Este Luego existo El pienso procesado Hace daño a las mascotas Entonces se le recomienda Además, dale pienso Y yo dices ¿Qué? ¿Qué vergas? ¿Qué? ¿De dónde estoy leyendo Este vlog? Por favor ¿No te había dicho El pienso? No Pues eso Digo, si alguien sabe Cómo se pronuncia Y no sea pienso Sino pienso Pienso O cualquier cosa Chingadera Avise, ¿no? Para no estar cometiendo Burradas Al menos No después de esto Sí Por favor Entonces Igual me sorprendió La facilidad Con la que llegó Hasta la superficie Del planeta Este tipo De nombre Que no recuerdo De la tripulación De De este Yondu De Ya no tenemos Que llegar a la nave Ah, ya ahí está El huella Le ponemos Corgi Para fines prácticos Corgi Será Corgi Será el flaco El flaco Mira El flaco Canastas El flaco Canastas Mira Y volviendo un poco A lo de que Sientes que es predecible Cuando sales talón Y le dice Es que Eres una de Soundra Y serás desterrado Y no habrá Este No habrá No habrá Fuegos artificiales Luces Le dice colores Colores para ti Cuando mueras Para honrar tu muerte Para honrar tu muerte Dije No No vayan a matar A Yondu No No, no, no Eso me suena Que lo van a matar Váyanse a la verga Y lo mataron Los odio a todos Ay Debería hacerte Un meme Con el de Este Intentando llorar Y llora mucho No Ah Y lo mejor de todo Es que se murió Salvando a Peter Y Peter dice No No Yondu No No Yondu No Y entonces Yondu le pone las manos En la cara Si Y lo besa Momento No No En la realidad Ya hoy No En la realidad Ya hoy No No Disculpe De todos modos Mi OTP fue Yondu Con Estalón Así que Lo siento Expedito Si la verdad Este Tengo unos gustos Un poco retorcidos Así que Mi OTP fue Yondu Estalón Bueno al revés Estalón con Yondu No recuerdo como se llama el personaje Pero Estalón Si lo menciona Porque lo ve y le grita Y entonces Estalón Cede a la media Si lo mencionan varias veces Pero También cuando le está contando Ahí en la Su triste historia Roque También lo menciona Y entonces con lo de los niños La misión Como que por ahí Este Mataron sin querer Ajá Salió algo mal Y pues Hubo daños colaterales Y luego te enteras De que Pan 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 El planeta Ergo Quería a sus hijos Porque sí Ah sí perdón Para matarlos Para ver si tenían La luz Infinita Dentro de ellos Si sus genes Habían sido compatibles A ver si podían hacer Rasengan Como Peter Quill Perdón Disculpa Espera 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 ¿Quién avienta bolitas De energía Que se quedan Hacia el piso? Que se caen Hacia el piso? Un juego de peleas Ay sí Este No me acuerdo Bueno Esas madres Que hacer No me acuerdo Bueno El chiste es que También Cuando le dice Mira Junta tus manitas Y vas a hacer Una bolita Así de energía Y dije Puta madre Ahora le van a dar Y luego dice Es que eres inmortal Y dije No Yo le van a dar Inmortalidad Este güey Afortunadamente Se la quitaron Y en un momento ¿Qué? Se va a morir Pues no ves Que deja de poder Utilizar La energía mágica Su Deja su dominio Del ki Que bueno Que eso no pasó Antes de lo de Las gemas De infinito Porque ya no Tendríamos Peter Quill Pero guión El guión Lo protege El guión Lo protege Sí Entonces Pues sí Te das cuenta Que Más bien Que no tengo Cuando te dicen Es que te he estado Buscando durante Mucho tiempo Cuando lo más seguro Es que para este ego Vaya sido Casi un suspiro Sí Aunque tal vez Su mucho tiempo Venga por su Ansias de Su urgencia de Ajá Por su urgencia de De este De expandirse Reproducirse Reproducirse Que quería Volverse uno ¿No? Cuando el universo El güey Quería Sí Más o menos Bueno Quería que Todas las planetas Fueran extensión De él Y ser él El único Existente En el universo Creo No me quedó Muy claro No Y son de esas cosas Que no necesitas Que quedan muy claras Que así también Sí Porque cómo le caga A la gente Es que no me lo explicaron Bien No funciona Ya sabes que la gente Es palurda No, no, no Esa palabra Sí está prohibida En ese canal ¿Palurda? Sí, sí Palurda y plebs Están prohibidos aquí O sea que no la puedo decir No, peor Peor que mierda No, no, no Bueno, no Siguitos Dile lo que quieras Digo Oye Ten en cuenta Que tengo sueños Así como de Ya no estoy razonando Si está bien o está mal Lo estoy haciendo de broma Mmm Mmm Ey Entonces Este Sí Sí A mí también me Digo Con todo Y que a mí me encanta Que me expliquen las cosas Que más bien No es como que Ay, quiero que me expliquen todo Pero me encanta Que complementen Los universos De hecho Usualmente Ay, ya andábamos hablando De eso Usualmente Es la pelea Que tengo con Haru Es El caso Que estamos hablando ayer ¿Por qué? Harry Potter Y Naruto Exactamente Yo definiendo a Naruto Que ni me gusta Ya la mamada Y pues Yo definiendo a Harry Potter Que sí me gusta Y echándole en mira a Naruto Que tampoco me gusta Entonces Este Precisamente Hablaba de coherencia De universos Cosas que deben ser explicadas Que no se explican O cosas que no deben ser explicadas Y que sí se explican Y situaciones así Entonces A pesar de que Sí me gusta De que expliquen las cosas En los universos Hay cosas Que hasta yo entiendo Que pueden quedar Sin explicación Pero que la gente El grueso de la gente Quiere a huevo Que le den una explicación Porque hay ¿Cómo va a entender Por completo? Oye, pues échales eso Échale un poquito de cabeza Y luego vienes y hablas O sea, tampoco Tampoco te van a poner Todo en bandejas de plata Bueno, a ver Y de hecho Es a mí lo que me suele molestar De este Cuando todo Bueno, y a mí me pasa mucho Con el anime Hay momentos En los que la escena está bien Todo está perfecto Bien dirigida El momento excelente Pero Quiere monologar Aunque sí internamente Para explicar Lo que pinche se está pasando Lo estoy viendo Chingada madre Ah, sí, pero Cuando lo explicó Te dio datos Sobre por qué Este La termodinámica Del chakra experimental Del ki y el cosmos Y cómo funcionan En cuestión No sé Puta Es súper útil Eso para entender la escena No mames Bueno, sí Sí, también hay De casos a casos ¿No? Como te decía Entonces ahí ya estaría Como que un poquito de más Ah, bueno Pues Creo que ya cubrimos Todo con Ordenes de la galaxia Ya no pongo Calificaciones Pero le pondría ¿Nueve de diez? Sí, un nueve De hecho Películas Que tenga con diez Creo que hasta ahora Solamente Costín de Shelly Vaquemono noco Y ya me han dicho Uy, ¿por qué Vaquemono noco? Si está bien Fea Feo sello Si nadie le dice nada O tal vez Si en su casa Ya no les importa Se han hecho inmunes Así que Si eres de las personas Que dicen que Vaquemono noco Está fea El feo eres tú Tú y tu corazón podrido ¿Me escuchaste? Ay, pero esto está En la parte sin spoilers Ya habrá gente Que no lo escuche Pues va Si lo pones al principio Es más Te lo repito al principio Para que lo pongas Al principio Está bien Bueno, si le ponía Como decía Le ponía un nueve Nueve solamente Le quito el diez Porque pues ¿Por qué? Por lo del El chiste Al chiste Escatológico Que se fue muy lejos Y lo de que Pues obviamente Hay cosas que se deben venir Este No me molesta a mí eso Pero si de repente Es como de Ya me estoy disponiendo Yo solo Con mi pensamiento Súper analítico Ya me estoy Espoileando Y teniendo en cuenta Que me tiene al lado A mí al cine Espoileando también A toda la gente Alrededor Pues Maravilloso combo Ay, yo también ¿Por qué? Pues biches caras De pesadilla psicodélica Cuando están viajando En el espacio No vale ver Que no te gustan ¿Verdad? Sí Ay, no, bueno Diría Aunque eso es muy A gusto personal Pero mi carificación Es a gusto personal Como todas las Biches reseñas que hago Pues es que sí No hace las Cosas a gusto personal Entonces Pues no hagas nada Y ya sabes Por qué le estoy diciendo ¿Verdad? Y entonces ¿Qué ibas a decir? ¿Qué explicación A gusto personal? No sé Oye, tengo hambre Ay, pero ya son Las dos de la mañana A ver, ya ¿Quién es esquites? Ay, ahorita Ah, sí, esquites Este No Hay que explicar Que son esquites Recuerda que hay audiencia Fuera de México Pero no creo que sea importante Pero explica Yo, explícalo tú Agarras un elote Maíz Maíz Mazorca No, la mazorca ya es Bueno, sí Agarras elote Lo desgranas Lo desgranas Lo ponen a servir con Epazote Con el epazote Bueno Lo condimentas Ajá Y lo sirves Con limoncito Y sal y chile Hay gente que le pone Mayonesa Pero eso es asqueroso Francamente Eso es como del diablo No lo hagan De hecho Por ahí anduvo Digo, saliendo Otra vez el tema Por ahí anduvo Un tiempo Este Un video Que causó indignación En redes sociales Ah, lo del chef Ajá Porque era un chef Extranjero Si no mal recuerdo Creo que era De Estados Unidos De un restaurante De New York Si no mal recuerdo Donde hacía su versión Gourmet De los famosos Esquites De México Y entonces Le ponía Queso manchego Bayonesa Mantequilla Cuanta chingadera Y sí Se veía Pues desagradable De hecho Y entonces Pues internet De este lado En este pedazo del mundo Pues ardió Diciendo que eso No eran esquites Que eso serán chingaderas Hasta que llegó otro Meme feo Y lo sustituyó O sea Como tres días después De seguro Creo que duró una semana Un poquito más Ese es más o menos El rango de tiempo Que tienen los memes Y entonces Este Creo que vino La chica del elote Precisamente Del elote y el taladro Chicas del el elote y el taladro Ay no Si no me hice ese video Yo no sé Que están haciendo Vayan a verlo Ahí lo voy a poner Ahorita Bueno Ahorita Mañana Que edite Ahorita aquí Si Si entonces Pues eso son los esquites Y ahorita tengo Unas tremendas ganas Esquites Porque Comí casi puro arroz Si ¿Saben por qué estoy Haciendo podcast Aparte de que si quería Hacer podcast con Sila Al respecto Y no estoy haciendo Video normal Porque los quiero un chingo Y ya voy a seguir Haciéndolos a Dragon Ball Porque como me los piden Y pues sería retrasar Otra semana de Dragon Ball Porque como soy Un responsable Hombre de familia Tiene que serlo No puedo editar Todo el pinchería Como Como esos güeyes Que cobran dinero Por hacer videos De tres minutos Todos sobrepensados Y culeros Y que lo ponga En la parte Con spoilers Muchos no lo van a ver No me importa Pues sí Entonces podemos Hablar de cualquier cosa Hablemos de yoyos Entonces Un ratito Si quieres Ya son las dos ¿Cuál es el problema? Ya son las dos Son las dos de la mañana Ustedes no están para saberlo Ni yo para decirlo Mañana entro a trabajar A las once de la noche Y saldré a las vellas Siete de la mañana Porque Ay, ya mi jefa Se le hicieron sus Bellos ovarios Gracias jefa Sé que no oirás esto Gracias jefa Bueno, yoyos He hablado en el canal Hasta la parte tres Pero no creo Que haya problema De hablar hasta Vas en Diu también Bueno, vas en Diu En la cuarta Solo en anime Manga Por cuestiones Por cuestiones De memoria En el teléfono Y de que están En inglés Los que yo bajé Ajá A que yo bajé Unos en español Ah, sí Pero este Luego Me levanto A las cuatro De media de la mañana Bueno, a veces Cuatro, cinco De la mañana Dependiendo Este Y a veces En el cambio No se me permite leer Porque pues O no agarro asiento O me restrengan Sus estúpidos Traseros gordos En mi cuerpecito Y me estreso Y mejor Me pongo Otras cosas Entonces Me quedé En el primer tomo De la segunda parte No he seguido No he podido continuar Ni grunda Exactamente Sí Sí, sí Más o menos Y Pues me siento Muy triste Me siento Tremendamente triste Porque ya quiero llegar A Steel Ball Run Y me muero La pregunta La pregunto obligada Con lo que ya Has visto hasta ahora Parte favorita Y yo yo favorito Ay, yo yo Hasta me pongo roja De pensar En mi yo yo favorito Jonathan No me digas No me digas Bueno, tú lo sabes Pero Dime más Tú lo sabes Lo saben Incluso en el trabajo Lo saben Que mi yo yo favorito Es Jonathan Porque pues Me la paso hablando De Jonathan Y al parecer Muchos en el trabajo Piensan que tal vez Tengo un amorío Con una persona Que se me llama Jonathan Porque siempre lo menciono En lugar de mi querido espósito Como el inquilino De aquí abajo Que se llama Jonathan Sí, así que Pues generalmente aquí Tengo una broma Este Con una compañía de trabajo Una Una broma Este local Acerca De Jonathan Le cambiamos la J por la G Y entonces es Jonathan Y aquí tengo que mencionarlo Como Jonathan Porque No vayas a la de malas Que mi suegra piense Que me gusta El vecino de abajo Cuando Pues la gente No me gusta tampoco Disculpas Gaca Gaca Ahora parte favorita Hasta ahora Battle Tennessee Battle Tennessee Sí Opening favorito Bueno, no Sí Primero Después de que me acabas De decir ¿Por qué Battle Tennessee? Opening favorito Porque La primera Este La primera parte Este Phantom Blood Honestamente Me dejó dañada Fue así de Yo que no sabía Nada de los yoyos Y que estábamos acostumbrados O que yo estaba acostumbrada A Lo que es este El protagonista Pase lo que pase Sobrevive Y Aparece en la siguiente parte Pues no Se muere Jonathan Se muere el yoyo más puro De corazón El rol de canela Demasiado bueno Para este mundo Ah, mi rol de canela Se muere Y entro en shock Y de hecho Creo que no quise ver Este No quise seguir con yoyos Hasta después ¿No? Sí La dejamos en pausa Hasta que tuve El suficiente valor Y luego Pam, pam, pam Me apareció Opening fabuloso Este Que me hizo recobrar Las ganas de vivir De hecho Luego aparece Joseph Me quede bien Joseph De hecho Me gusta Joseph Más el Joseph joven Que los demás Joseph best brujita Digo yo yo Y este Y luego aparece El segundo Cinnamon roll Shisa Queido Shisa Shisa Ese mero Y entonces Sí La segunda parte Me gusta más Porque pues Dio me quede muy bien Pero Ya la fórmula Dio es el Malo Dio tiene que ver O esto debe ser Obra de Dio Empieza a cansarme un poquito Pero pues Es Dio Insertaré meme De Cono Dioda Aquí Cono Dioda Entonces Sí La segunda parte Es mi favorita Me gusta Me gusta mucho Cars A pesar de lo gay Que se vea Más gay que Dio Ah sí Esa era Esa era mi otra pregunta Villano favorito Híjole Villano favorito De De Creo que así sería Cars Cars Hasta ahora Lo que llevo Me gusta más Cars Cars Ah Cars 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 Sí Es mi Es mi villano favorito Este me gusta mucho Dio me queda muy bien Dio me da mucha risa es muy gracioso el sujeto si algún día tiene que platicar con él se lo recomienda es una bomba este es bien este es bien carismático y bien convincente el güey sí, de hecho nada más que aquí ah no, este Abdul tuvo que meterse por una ventana para no quedarse imagínense entonces Abdul es este es Paul Nare no, fue Abdul cuando dice que se lo encontró ¿no? así es cierto no, ya estaba pensando en los sobas de 2000 del 93 no, no se avienta Paul Nare yo pensaba cuando lo ven un ¿qué? callejón o una chingadera se avienta por una ventana y se le pela exactamente entonces es una bomba este sujeto algún día si quieren platicar con alguien de verdad de verdad que les deje un buen sabor de boca ya es el indicado pero no es mi villano favorito yes I am y luego este tenemos a Kira ahí es a Kira no sé todo el mundo lo ama también pues que Kira es un vergas sí creo que es obsesión con las uñas y ese tipo de cositas hace que me vea como que ñañar I have a boner I have a boner este y luego tenemos obsesión con las uñas y tenemos entonces que esa apariencia fue sacada directamente de David Bowie y adivinen que exactamente no me gusta David Bowie entonces tenemos el combo perfecto para que no sea un personaje querido por Liz pero Kira o sea me crees o sea Kira es muy bueno y se lo reconozco pero no me gusta prefiero a Kars con todo lo que quieres y se hace pajarito y se va volando por el universo y siento 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 mucha tristeza por ese por el caso de este de este Kars porque pues al final se volvió loco y ya se quedó ahí y mejor dejó de pensar o sea y el narrador dice y Kars nunca regresó a la tierra pobre Kars o sea se fue y siguió pensando obviamente estaba vivo siguió pensando y se fue volando y mejor dejó de pensar y se convirtió en una cosa viva y flotante en el universo es como de que triste entonces sí Kars es mi villano favorito y no me gusta como los dibujar aquí actualmente esos güeyes a los Pilar Men a mí sí me gusta soy feliz fin bueno no sí 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 me agrada me gusta su estilo actual me gustaba el anterior pero pues lo sentía un poquito más pues torotes y no me gusta la gente tan ancha y así entonces yo soy feliz con cómo los dibuja ahora bueno ahora mejor yo yo bro mmm no sé tengo dos opciones Shisa porque Shisa porque Shisa no 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 pero Shisa es el novio del vinci Joseph chinga entonces este Smokey 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 el gran Barack Obama y no sé he escuchado mucho de Jairo entonces y ese pelín ajá de tengo confianza pero no iría por por Shisa me gusta Shisa porque Ay Okuyasu es sí también es bueno y todo pero no me gusta tengo algo con con las cosas bonitas y si no está bonito Okuyasu y Koichi son dios ay Koichi aunque Mabe se enoje porque no le gusta Koichi ni Diu este Mabeto muy bien no le hagas caso a Haru Koichi es como se la pasa gritando y de chillón es como pero se queda con Yukako y Yukako hizo una muy mala elección de pareja que vieja loca es como es como el chico del Sams con la chica comadre con la chica tlacuache del Sams no tiene nada que ver claro que sí bueno él es genial como Yukako es genial hizo una mala elección de pareja fin ¿ves? Yo-Yo Waifu Speedwagon eso pensé pues ¿cuál otra Waifu puede haber? Yukako ay sí lo siento en segundo lugar muy cerquita Speedwagon sí ¿por qué está Remy? no ah qué bonita dice y Shinou ¿qué? disculpa ¿qué? la esposa del sujeto que Kira se puso ay no me quedo morda la detesto su amante cara de ese güey sí sí la detesto o sea como trata su pobre hijo que olvidé cómo se llama como sea de igual sí no me gusta cómo lo trata su relación es un personaje totalmente posilánime es desobrigada ¿qué? Lisa Lisa ay Lisa Lisa es hermosa pero ya es como la mil o sea no es waifu es mil sí sí pero no sí sí es no te olvides no te olvides de la definición de la del pinche programa ese este de citas español de waifu es como cuando te gusta un personaje tanto de anime que te quieres casar con ella esa es una waifu ah caray bueno es que ten en cuenta que me la paso leyendo fanfic ya hoy entonces muchas veces me desconecto del mundo actual es una super actualidad entonces este pues sí bueno ya hablamos seriamente entre las waifus de yo yo creo que estoy entre la gata pendiente su muy bien yo lo tú muy bien estoy entre yukako y lisa lisa bien creo que yo respondí todo eso en asci esos lugares open y favorito el mío este stand proud sí siempre sí porque seguido de great days casi casi se rivalizan ahí saben quién vive pero la versión bonita ¿verdad? la que es cantada por todos los demás las dos sana es opening la de la de la versión de los de todos no es opening es la para el final ahí este que se está bien chida great day es que me volteo a ver feo está usando los poderes jedi este de stand proud porque power metal ajá pues power metal y la otra la otra porque no sé me hace feliz bien te la concedo este porque a mí me hace feliz bloody stream no si bloody stream es buena muy buena canción bueno es que yo estoy entre esa y este chase chay sé porque pues no sé me recuerda a esos openings tipo hacen kung fu generation ah sí eso es algo que me encanta de yo yo que sus openings reflejan más o menos el tipo de de canciones que se usaban para para anime en el momento en el que se estaba publicando el el manga o o a veces por ejemplo los de los de dio solamente esa la de chase las otras más bien son como que el tipo de música que sonaba no sé pues quién sabe es que ahí está el tiburón el tiburón la odio la detesto este crazy noisy pizotown bueno para rápido mi parte favorita este diamond sunbreakable ya lo habían me habían preguntado también ay no leíste lo demás sí ya voy ya me falta este yo yo león pero este diamond is unbreakable y villano favorito este este hombre ay ya tengo sueño como es el que el que mató a shisa guam 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 el mamadísimo guam este guam aunque yo no lo considero villano si fuera si fuera a considerarlo ajá si fuera a considerarlo villano tal cual villano 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 kira con odio dios loco dios solamente es un norate y es que no sé hay algo en diamond sunbreakable yo mira de dios yo sigo sin superar los tres puntitos en el oído que nunca jamás se vuelve a mencionar ay no bueno realismo mágico mágico después hablamos luego hablamos hacemos un un podcast hablando de realismo mágico por favor este si dios no sé está están koichi y okuyasu que son mis yo yo bro favoritos más bien parecen protagonistas los güeyes yo taro como no está tan 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 pinche este overpower como en como en este como en stardust cae mejor me gusta su su aparte habla más su opening ah si habla más exacto voy a llamar a policía y kira y i'm calling the police entonces creo que casi todo lo que más me gusta de yo está en ahí en diamond sunbreakable además no sé ese ritmo de sitcom así como que no sé tiene algo pues es que a ti te gustan los slice of life entonces creo que de ahí viene el porqué también te gusta de diamond sunbreakable así dije si te considera slice of life estoy todo güey estoy todo güey tienes sueño si 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 entonces pues creo que es lo que te gusta en si de ya vi los slice of life tiene que ser algo extremadamente bueno como para que siquiera considere volver a verlos porque a veces ni así a ver que vas a recomendar no ya vamos a cortar esto ya tengo sueño ah no pues ahora decí nomás me faltó yo yo waifu este koichi ay no este ay güey no está difícil eso no sé sabes a mí quién me da curiosidad la monita con la que está dio este Diego en steel ball run ahí está no sé cómo se llama se llama no tengo idea cómo se llame Lucy ah bueno ella me da curiosidad me da curiosidad de su traje y quisiera ver en la acción sí ella sí oye sí sí oye sí 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 ah no pues como dije yo tengo solo curiosidad porque no he llegado a esa parte entonces este sí tengo curiosidad sí 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 yolín yo creo no sé era mi yoyo favorito pero pues waifu waifu fit koichi demasiado machorra para mi gusto y me gustan las machorras no tampoco te gusta Judy de street fighter ¿verdad? que es yolín que es yolín otra vez que es yolín sí no tampoco me gusta yolín de taekwondo es demasiado machorra para mi gusto y Hermes también es demasiado machorra para mi gusto y me gusta insisto me gusta la mujer machorra me gusta Makoto no 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 es que hay una diferencia entre parece un niño y es una mujer musculosa eww asco supongo que ahí está la diferencia pero esta Yuri no está musculosa Yuri ¿cómo no? es que si street fighter está bien mamá mirtas podría ser Hermes Hermes la sujeta la chucho bro de yolín yo estaba pensando más en esta tipa de Overwatch que parece hombre el cabello rosa pero si ya sé no conoces exacto ya cortemos ya cortemos no sea tú y yo no el podcast no sabes que si pasa eso me llevo al niño y a los gatos no 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 ya ya está aquí con una hora treinta y nueve y hablamos de todo menos de bueno si hablamos de Guardianes Galaxi que de la intención vayan a verla ponen a la taquilla que no es que Disney lo necesite realmente pero ya saben que el público habla con sus carteras así que no la compren en pirata no Thor Ragnar no Thor Ragnar no pinche este Thor Un Mundo Oscuro si quieren sí comprenla en pirata no vale verga no vale nada película aburrida todas las Iron Man están chidas no es cierto la Iron Man uno es de mis películas favoritas tú muy mal no la compren bueno no la compren en pirata pero Thor Un Mundo Oscuro sí está bien aburrida ¿cómo sabes que está aburrida si no terminaste de verla? pues por eso nomás no puedo acabar bueno vean vean hasta la mitad en pirata hagan la coperacha entre dos o tres amigos la compran original y si no les gusta si no les gusta tendrán el gusto de destruirlo y grabarlo y subirlo a YouTube como los que compran el libro de Doros y lo queman dulzura pura dulzura yo lo haría pero tengo cosas más importantes en que hacer el dinero como comida pues cómpralo pirata sí no no lo voy a hacer está en ochenta varos pirata luna de Plutón ¿en serio quieres que hablemos de piratería ahorita? adiós despírate y tengan dulces sueños vean yoyos adoran a rocket bye lo sub director lo subí y y